Hoy hay un acto de reconocimiento desde el corazón a una persona especialmente querida en Valladolid, en Palencia, en toda Castilla y León. Yo creo que si hay una empresa que tiene una vinculación especial desde hace décadas y que ha demostrado hacer las cosas muy bien, se llama Renault. Y cuando uno piensa en Castilla y León y en Renault, tiene que pensar en José Vicente Los Mozos. Gracias a muchos factores, al esfuerzo de los trabajadores, a la capacidad de inversión de la propia Renault, pero también de un paisano de los nuestros, de José Vicente Los Mozos, Renault hoy no solo tiene un proyecto de futuro de primer nivel mundial, sino también un proyecto que garantiza el empleo, el proyecto de investigación, de desarrollo en esta tierra. Por eso es un motivo para los que somos de aquí, de Castilla y León, es un motivo de orgullo y de satisfacción el acompañar a José Vicente en este acto más emotivo. Él tiene la condecoración más importante, la medalla de oro de Castilla y León. Muy pocas personas e instituciones lo tienen y él lo tiene, porque lo que ha hecho por Valladolid, por Palencia, por Castilla y León, ha sido tan grande, es tan difícil de reconocer en tan pocas palabras, pero yo creo que hoy destacaría que este acto se hace desde el corazón, se hace desde el cariño de todos los que somos de aquí y le agradecemos tantas décadas de esfuerzo por nuestra tierra y le pedimos humildemente que siga trabajando por Valladolid y por Castilla y León. Gracias por ver el video.